Bueno, por fin estamos aquí, otra vez. Otra vez, es que toda la semana contando los días. Cada semana, eso sí, esta semana venimos especialmente asadas de calor, porque ola de calor, he cometido el error de venir en bici, todo mal. ¿Ha venido en bici? Entonces, mucho calor en el día más caluroso del año, especialmente. Sí, 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 hoy llegamos a los 41 grados, dicen, es abrasador, desmayo, no podemos más, sofocante. O sea, yo es como vivo con todas las presiones bajadas, es como la única manera de sobrevivir. No, pero es que además la gente piensa que aquí no hace tanto calor, y sí que hace, de verdad. O sea, que la gente, por favor, sepa que sí, hace calor. Sí, 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 muchísimo calor. No sé qué podemos hacer ante esto. Pues yo he traído una cosa sorpresa. ¡No! Sí. ¿Qué es? Una cosa sorpresa. Para estar bien. Para estar un poco más refrescadas. Por favor. ¿Quieres verla? Sí, sí. He traído horchata valenciana. Además me ha costado un montón, porque claro, estamos en Barcelona, y era difícil, porque todavía estaba hecho como en Jaén, en Granada, y era como, no, yo quiero la horchata valenciana. Es que creo que es muy fuerte, porque a mí es la única horchata que me gusta. Yo he pensado, como no le guste, porque siempre está la gente que le gusta la horchata y la gente que odia la horchata. Yo, pues como valenciana, me encanta. Yo odio, odio la horchata, excepto la valenciana. Pero hace mucho que me probé. Pues hoy, vamos, es un, bueno, súper buena, te hidrata, te encanta. No la bebemos aún. Bueno, si quieres, bébela. No, no, quiero primero que darte una sorpresa que yo he traído, y luego con lo que yo he traído, puesto, nos bebemos un trago de horchata. Vale, venga, a ver. Tienes que elegir entre la letra A o la letra R. La R, porque soy Sara Roqueta, R. R, muy bien, muy buena elección, porque yo quería la A, así que tú el color... Lo has tocado en la tómbola. Tú el color rojo, tú el color rojo, y yo el color amarillo, que, por cierto, juntos hacen el color de España, y estas son unas... Tío, te quedan súper bien. Madre mía. Tienen unas antenitas. Vale, a las vamos a brindar ya, ¿no? Brindemos. Venga, por nosotras, ale. Por el verano, y nada, pues, dentro intro. ¿Qué te ha parecido, mi regalo? Bueno, yo creo que ya me las puedo quitar, ¿no? Sí, pero yo les quería poner aquí como un atuendo. No toquemos nada, no sea que se desmonte todo. Yo lo voy a poner ahí. Vale, pues yo, aquí las veis. Es como de mariquita, ¿no? Me encanta. Son buenísimas. ¿Ah, qué sí? La hemos probado, la he probado. ¡Salud! ¡Está buenísima! Como no le guste. La quería traer congelada, pero es que hace mucho calor, así que no pasa nada. La bebemos como líquida, que está también muy buena. Y nada, que hemos venido a hablar de libros, ¿vale? Y sobre todo, libros para llevarte en verano, en vacaciones, la más obvio no podía ser. Claro, no podíamos estar aquí solo comiendo horchata y bebiendo horchata. Hombre, que sí. Voy yo por mí. Pero queremos hablar de libros que sean cortitos, lecturas que te gusten, igual un poquito más intensas porque tiene que haber un poquito de todo. Porque oficialmente yo creo que el verano es ese momento en el que nos dedicamos a pasear libros. Sí, sí, sí. O sea, cada vez que te vas de viaje, cada vez que te vas a la montaña, cada vez que te vas al palo, tú coges no uno, sino tres libros. Sí, sí, sí. Porque nunca sabes lo que puede pasar. No, 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 hombre. Y lo único es que al final lo que vas a hacer con ese libro es llevártelo a la playa, llenarlo de mierda, llenarlo de arena, de aceite bronceador y ya está. Oye, esas manchas de aceite bronceador. Esas manchas que no se van y que hay gente a la que no le puedes dejar libros porque sabes que te los van a llenar. No, no, yo en verano. Verano es el tiempo exacto en el que no debes prestar libros, desde luego. Es que eso es verdad, ¿eh? O sea, no los prestes. Si alguien nos pide un libro, lo sentimos, pero cómpratelo. Exacto. Búscate la vida. Búscate la vida, sí, sí, sí. Así que nada, y también además queremos recomendar libros que te puedan enganchar porque una de las cosas de las que pasa en verano es como que tú coges un libro y estás ahí con el sol y dices que yo no me puedo enganchar a un libro porque estoy como el calor, la gente, la música. Sí, sí. Y no pueden ser muy pesados tampoco porque grandes tomos así no son cómodos. Ni para el bolso ni para mirar. No sé, yo no sé si a ti te cuesta engancharte, a mí depende. O sea, depende el libro. Si me flipa, no. Depende el libro, depende el libro. Pero hay una cosa muy importante que yo he buscado en nuestra gran enciclopedia. Oye, eres tú la que viene informada. O sea, súper informada. Tengo mi espacio de virgo a escorpio. O sea, yo lo he organizado y he leído que, bueno, en verano y en las vacaciones pasan dos cosas. La primera es que se reducen los niveles de ansiedad y de estrés. Nos gusta. Nos encanta. El minipunto para esto. También otra cosa que pasa es que favorece la creatividad, la productividad, las relaciones interpersonales. Gracias. El amor. Sí, sí. Y también el sueño. Entonces, como estas cosas suceden en verano, es un muy, muy buen momento para engancharse a la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura mejora y aumenta el número de conexiones neuronales, favorece el desarrollo de la empatía y mejora nuestra capacidad de aprender. Con lo cual, si tú estás sin estrés, sin ansiedad, con buenas relaciones, con un buen descanso, es increíblemente positivo leer. Pero, claro, hay que elegir bien los libros que leer en verano. Para poder hacer un buen viaje literal. Exactamente. Y, claro, porque quieres empatizar, ¿no? Si te viene alguien y te cuenta su historia en una novela, pues tú quieres estar ahí y viéndola, ¿no? Exactamente. Es más fácil. Y, claro, somos bastantes expertas en recomendar libros para el verano, pero es verdad... Nos dedicamos a esto aquí, vaya, básicamente. Lo que es verdad es que si tú, por ejemplo, buscas en internet, hay 250.000 artículos, vídeos y de todo que te recomiendan libros. Sí, sí. Pero este es el oficialmente bueno. Bueno, o sea, los demás tenemos dudas. Porque, claro, hay una cosa muy importante y es que en todas esas webs y en todos esos vídeos de TikTok y de todo donde se recomiendan libros, lo que hay es una mirada subjetiva. Aquí también la hay, pero la nuestra tiene un poco más de objetividad, así que nuestros libros de verdad os van a gustar. Llevamos un ratito preparando esto, ¿sabes? Que es como, venga, libros cortos de verano, ¿no? Ya vamos aquí una semanita preparando lo que vamos a contar. Y luego también hablábamos de géneros que te cuesta más leer en verano y otros que te enganchas muchísimo, ¿no? Y hay una cosa que yo quiero confesar y que yo creo que muchas de nuestras amigas que nos están oyendo, porque son nuestras amigas y nuestras madres y mucha más gente, pero nuestras amigas, es que yo también he querido hacer un verano de clásicos, grandes clásicos. También pasa, pasa. Dices, bueno, tengo más tiempo, que me das mentira, porque tenemos igual a veces dos semanas de vacaciones. O sea, el tiempo cuando eras pequeño, ok, pero cuando te haces mayor, el tiempo es relativo, así que, bueno, veremos, ¿no? Pero claro, hacer un verano de clásicos, pues corres el peligro de querer tirar el clásico a la playa. Sí, sí, es que... Porque además, ¿cómo te vas a ir con un tocho? Ya, es que... O sea, o vives en un apartamento, píjete, y no te mueves del apartamento y estás tranqui en tu hamaca. Claro, ahí te haces un verano de Dostoyevsky o lo que tú quieras. No, ya, pero... Pero irte a la playa con el clásico, pues a lo mejor llega un momento en el que dices, no, es que tengo más tiempo y de normal, ¿no? Si en los últimos doce años no te has leído ese libro, no te lo vas a leer ya. O sea, no pasa nada. Olvídate, aún así yo admiro mucho a la gente que lo hace, yo lo voy a volver a intentar este año. Este año sí, este verano sí. Quiero intentar hacer lo mismo que estoy diciendo. Nada, estoy completamente en contra, yo no haré eso para nada. No, pero igual hay clásicos que sí que pues haces, no, yo pensaba igual, pues cuando yo era joven me acuerdo que leí en un verano Rayuela, de Cortázar. ¿Por qué? Porque es un juego al final, ¿no? Rayuela, como son diferentes capítulos, tú te puedes leer un capítulo y puedes acceder al último y no pasa nada porque la trama como que se va desarrollando diferente, ¿no? Entonces es un buen ejemplo igual de clásico bastante ya familiarizado, ¿no? Sí, sí, sí. Que es fácilmente, que lo puedes leer, ¿no? Como asaltos. Sí, yo creo que sí. Hay algo que, o sea, hay muchos artículos que eso que decíamos que dicen que puedes leer, pero no hay ninguno que diga que no deberías leer. Y nosotros, nos ha parecido eso importante y hemos traído como algunos ejemplos de libros que no recomendamos leer. Uno que no lo he traído porque es grande, que yo creo que no sería buena idea leérselo en verano, es ¿Quién domina el mundo? de Noam Chomsky. O sea, plantearse estas cosas en verano quizá no, porque si ya reduce la ansiedad y el estrés, no quieras aumentártelo con cosas. Y encontré un libro en internet que responde a la pregunta que no deberías leer que, atención, se llama La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Este también es un libro que no debes leer en verano. Claro, es como no puedes hablar ni de política, como en esas familias no puedes hablar de política ni de fútbol, pues esto igual en verano. En verano, de verdad, o sea, desconecta de eso porque además cuando este capítulo salga ya tendremos presidentes. Ay, ay, qué nervios. Espero que sea como divertido esto, ¿sabes? Y si no sea como que tengamos que hacer un capítulo de nuevo para enfadarnos, porque ahora estamos tranquilos, estamos tensas. A ver, que si también te quieres llevar un libro de estos que te plantean la vida y el mundo y tal. Yo, claro, hay ensayos. A ver, vamos a hablar de ensayos a lo largo del capítulo. Yo también quería decir que si eres una persona que piensa los 365 del año, es decir, yo, es decir, alguien virgo, pues no pasa nada. Claro, o sea, a ver, no pasa nada. Puedes seguir ahí, ¿no? En tu bucle, pero corres riesgos. Pero bueno, querés conectar, hacer paréntesis. O equilibrar, ¿no? Un poco de narrativa, ficción, con un poquito de ensayo, igual poesía, ¿no? Iremos viendo. Hay mucha gente que, ¿sabes lo que le pasa, no? Que llega el verano y dicen, ¡Ay, Dios, qué he hecho! No tengo ningún libro pensado. Y llegan a los aeropuertos donde hay una gran selección de lo que nosotras llamamos libros de aeropuertos. Tía, que sepas que he estado viendo vídeos de TikTok donde la gente recomendaba libros y todos eran de aeropuertos. O sea, no quería decir nombres ni nada, pero en plan Megan Maxwell. Todo el rato. Pero está bien, porque al final también responde mucho a esta cosa de lo que tú decías en verano. Quieres engancharte a cualquier cosa. Estos a veces vienen bien. Están hechos para ese formato. Yo lo siento, yo no entraré a Megan Maxwell. No pasa nada. Aún, quizá en algún momento, quizá. Igual necesitas irte de viaje a, no sé, a un lugar extraño. Sí, así como Miami. Sí, no lo sé, pero bueno. Y bueno, no sé, ¿tú qué libros has traído? Yo, bueno, he traído algo que, bueno, habíamos, como conversando sobre el tema, habíamos llegado a la conclusión de que una buena manera de leer son, sobre todo, íbamos a traer libros cortitos, no pesados. Y una buena manera también son esos libros de relatos cortos, porque no te tienes que leer del principio a fin y porque puedes ir saltando y, bueno, yo creo que tú has traído una recomendación y yo luego comento aquí una. Bueno, yo he traído este libro de Anais Nin, que se llama La intemporalidad perdida. Es un libro que son relatos y está muy bien porque realmente este libro lo escribió con 25 años. ¡Guau! Es que esta mujer... Esto me da una envidia. Es que esta mujer, de verdad, llegas a los 25 y yo no había hecho nada. Claro, claro. Y es muy guay porque también creo que para verano viene muy bien porque es un momento en el que lo escribió entre 1929 y 1930 en el París Bohemio de esta época. Entonces, claro, la tía estaba ahí como con esta libertad sexual, aún no había sido pareja de Henry Miller, que lo sería posteriormente. Entonces, ella estaba como experimentando. El libro igualmente es bastante mental, en el que ya está como en lo filosófico, en lo artístico. Hay personajes que son un poco un alter ego de ella, con los que se identifica. O sea, que aunque son relatos diferentes, tienen como un mismo hilo. Tienen un hilo que, por ejemplo, habla mucho de adulterio, habla mucho de deseo, de esta necesidad de dedicarte al arte. Porque, claro, en aquella época, felices años 20, luego el 20-30 y luego ya vino la depresión económica. Pero en ese momento era como esto, ¿no? El probar, el experimentar. Y ella, pues sí que encarna esta idea de ese primer feminismo más incipiente del siglo XX, ¿no? Con estas ansias de libertad. Y yo creo que está muy guay porque ella, como he dicho yo, hay un relato en el que se mete en una barca y como que se deja ir, ¿no? Y se hace como este viaje. Y hay como diferentes relatos que yo creo que van súper bien para verano. ¿Y son, dirías tú, autobiográficos algunos? Sí, son autobiográficos, con experiencias que ella ha tenido. Y yo creo que eso, que te invita mucho a desaparecer, a estar con ella como paseando por esos paisajes que se inventa, que son muy surrealistas. Entonces, no está bien, porque te vas de repente al siglo XX, te la imaginas allí. Y además esto se publicó posterior porque ella ganó fama con sus diarios. Y al tiempo, creo que fue en el año 77, si no me confundo, un amigo le dijo, oye, ¿por qué no publicas estos relatos que tienes? Para que la gente conozca realmente cómo era, ¿no? Vivir en aquella época y cómo era tu escritura. Y se publicaron finalmente. Esta redición la hizo Lumen tiempo después, hace como un par de años. Y yo creo que está muy bien para conocer también la escritura de Anais Nin desde la ficción, no desde los diarios. Muy buena recomendación para ir en la playa porque puedes estar en la playa y de repente, ¿no? Volar, que eso es lo que nos dan los libros muchas veces. Y es muy pasional. Ella es muy pasional. Eso nos encanta en verano. Ella vive intensamente, como nosotras. Nos super encanta. Así que súper. Yo me acuerdo que yo era de esas personas que como leían todo el año en verano, era en plan, descanso de leer. Pero hubo un verano que dije, oye, voy a ver qué hay en la biblioteca de mis padres. Ay, qué guay. Quería encontrar algo como fresquito, pero no encontré nada. Pero sí lo que encontré fue un libro de Humberto Eco que me llamó la atención por el titular, que se llama De la estupidez a la locura. Y no son relatos cortos, sino que son crónicas y artículos de prensa que él publicó durante 15 años. O sea, recoge todos esos artículos de prensa y todas esas crónicas de viajes y tal que hizo durante 15 años y la seleccionó específicamente para hacer este libro. Y podría decir que, aunque he hablado aquí del primer libro que a mí me llamó para la atención, para envolcarme en lo que diríamos del periodismo y la prensa, sí que fue uno de los primeros que despertó que dije, joder, se puede escribir de esta manera y se pueden publicar libros en prensa y en revistas. O sea, era como, vale, no hace falta escribir de sucesos o de cosas de política internacional para poder trabajar en un medio de prensa. Y lo tengo en mi casa, me lo compré posteriormente porque de vez en cuando vuelvo y bueno, recuerdo esa forma de escritura que creo que fue un buen verano. Dije, qué guay. Fue un descubrimiento, todo un descubrimiento. Qué guay, qué guay. Y es guay porque esos libros puedes ir saltando de un lado a otro, sin seguir un orden y eso al final creo que en verano ayuda muchísimo. Que tengas un libro que puedas ir dando saltos. Y luego también teníamos como otro subgénero de persona, ¿no? Porque esta es la gente que, bueno, va saltando un relato a otro, que a lo mejor no consumes una novela entera. Y luego también estaba la gente que no sabe qué hacer con su vida en verano. Eso pasa mucho. Porque eso nos pasa a todos, ¿no? Eso pasa mucho en verano y el resto del año también que no sabes qué hacer con tu vida. En plan, Dios mío. Ese vacío existencial, ¿sabes? Cuando eres adolescente, te gustas ir a la universidad, pues es mucho más. Cuando tienes menos vacaciones, como decíamos, no tanto. Pero bueno, es lo típico, ¿no? El verano hay que perderse, hay que irse, hay que explorar. Sí, sí, sí. Pues hay libros para esto. Hay libros para esas personas. Para esas personas. Y yo he traído este libro, que es de Rebecca Solnit, que es una gran ensayista estadounidense. Y este es una guía sobre el arte de perderse, de Capitán Swing. Es un libro chulísimo que habla de la idea de perderse, en el sentido metafórico de descubrir, explorar, tal, tal, tal. Pasa mucho esto en verano. Pasa mucho esto en verano. Mochileros, mochileras, esto se sabe. Sí, todo esto, muy intenso. Pero también es muy curioso porque son como unos 10 ensayos en los que se basa en la filosofía y el arte y la historia y se van a momentos puntuales que hablan sobre la idea del descubrir territorios y el perderse. Y luego tiene cosas muy curiosas, que es el hecho de cuando dice que últimamente, o sea, en los últimos años la gente se pierde muchísimo en la montaña. Ya, sí, pasa, ¿eh? Y los rescates son caros, ¿sabes? Y ya cuenta, es que nos hemos desacostumbrado a... No estamos familiarizados con las señales de la naturaleza, ¿no? Vamos por el monte, en plan, ja, 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 ja. Sí, como que a lo mejor no tenemos mucho sentido de la orientación. Creo que también es un libro para personas quechua, en plan, de quechua, de caldón, en plan. Mola, mola. Yo tengo el libro, pero no me lo he leído. ¿Y crees que lo debería llevar este verano? Creo que sí. A mí me gusta mucho porque además también te cuenta cómo los niños en la infancia están acostumbrados a explorar y cómo los padres al final tienden a ponerles vetas y dicen, no hay nada más intuitivo que un niño explorando. Luego llegan los mayores al monte y se pierden. Un niño nunca se pierde en el monte porque siempre regresa a un sitio, se queda quieto y espera a que vengan a buscarlo. Y cuenta historias de niños que se han perdido y cómo los niños tienen más esa familiaridad con la naturaleza y cómo nosotros en las ciudades ya pasamos. Ya, ya, es que nos hemos hecho como medio robóticos, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues si te vas a la montaña, léete este libro porque yo creo que te va a gustar mucho. Yo creo que lo guay que hemos preparado un poco en este capítulo es que hemos dividido nuestros libros según el tipo de persona que tú seas, según el tipo de viaje que vayas a hacer. Bueno, esto me lo he medio inventado. Pero bueno, eso, si no sabes qué hacer con tu vida, tenemos este. También tenemos, yo he traído como un segundo bloque de esas personas amantes de las sopas de letras que están en los aviones y en las playas haciendo como crucigramas y cosas así. Pues aunque no es un libro de lectura, sí que está relacionado. Por ejemplo, Blackie Books tiene una colección fascinante de lo que se llaman cuadernos de actividades que ellos dicen literalmente para desoxidar la mente y refrescar el cerebro y para aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Yo, muy inocentemente de mí, pensé que tenía un libro de estos, pero no, no tengo un libro de estos de Blackie Books, pero sí que tengo este cuaderno de actividades para mentes viajeras. Se parece bastante, este es de Lonely Planet, desde el año 2021 y tiene más de 100 tipos de actividades que puedes hacer que están todas relacionadas con los viajes, con ese vocabulario dentro de la exploración, para, bueno, también ir a la montaña, ir a la playa y todo relacionado a lo que es viajar. Está guay. Es un buen regalo. Es un muy buen regalo. Además este vale 12,90, súper bien. Y yo lo tengo ahí porque a mí me da cosa, o sea, a mí me gusta subrayar los libros, pero a lo que es ya rellenar así me da cosa. Pero lo estuve viendo estos días y dije, oye, a lo mejor me lo llevo en verdad en verano, en la playa, ahí a rellenar cosas, aprender a hacer como laberintos. Así que esto está muy bien para llevarse. O sea, a lo mejor no quieres leerte una cosa ahí súper pesada y te quieres entretener con esto porque además también aprendes cosas. Claro. Así que yo creo que es una buena idea si eres de esos amantes, de esos paletras que tú decías que conoces a alguien que lo es. Sí, sí, sí. Entonces... Es que es como lo típico que te puedes llevar en el bolso siempre a la playa, en plan libro de leer y esto. Y cuando te cansas de leer, pues tienes un cuaderno para escribir. Que me parece muy guay. Y bueno, otra de las cosas que teníamos, también hablábamos antes, es la gente que busca libros para engancharse. O sea, eso que te atrape la lectura. Que te atrape. Por ejemplo, un thriller o algo de misterio. Si eres de esas personas que le cuesta engancharse, pues igual te puedes empezar por un thriller o algún libro de estos que... Si te cuesta así como empezar la lectura. Claro. O necesitas como una trama muy fuerte porque igual te lees algo más subjetivo. Se vuelve el arte de perderse, que a mí me flipa. Pero igual necesitas una historia de gente real, real ficticia, que le estén pasando cosas in situ, ¿no? Tú me contabas que ibas a traer uno. Yo he traído... O sea, yo sinceramente, para ser honesta, no sería un libro que recomendaría para llevar en vacaciones. Pero es que este libro, que es El adversario, de Manuel Carrer, tiene un grandísimo poder y es que te engancha hasta la muerte. O sea, hasta la muerte nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces sí que puede servir como engancha. Sí, puede servir, pero bueno, también, no sé, si no te apetece leer cosas de miedo y horror y thriller, pues a lo mejor no es un buen ejemplo, pero es cortito, engancha muchísimo, porque así como para poner a la gente... ¿De qué va? Yo no lo he leído. Para poner a la gente in situ un poco y para decirte a ti, pues a ver, no es ningún spoiler, porque esto es lo primero que pasa. Y es que, bueno, el protagonista mata a su mujer, mata a sus hijos... Y eso ya pasa desde el principio en plan... Sí. Eso es muy importante. Mata a sus padres y luego se intenta suicidar, pero no lo consigue. ¿Qué pasa con esto? Que esto es un... Bueno, para mí la narrativa de Manuel Carrer es preciosa, escribe súper bien y esto es una historia real en la que, bueno, que se parece mucho a lo que es Truman Capote con la sangre fría, pero es un libro que realmente profundiza en el horror y, bueno, relata qué sucede, ¿no? Bueno, relata obviamente las matanzas y relata qué sucede después de eso. Y, sinceramente, engancha, te lo lees de una tirada, te lo prometo. Además, es finito. Es finito y no pesa nada y la narrativa de Manuel Carrer, si no has leído al autor, muy recomendable para empezar. Además, hay muchos libros de anagrama como este. Yo tengo muchísimos de Alessandro Barico, que lo recomiendo mucho, no lo he traído, Seda. A mí Seda me parece un viaje chulísimo, no lo he traído porque teníamos como muchos libros y tampoco queríamos que esto fuera como, venga, somos unas pesadas, que sí, pero tampoco. Que sí, pero no tanto. Es decir, sino un poco de agobio, ¿sabes? Exacto, exacto. Y hay muchísimos, uno de Julian Barnes, que también me gusta mucho, que se llama Niveles de Vida, que también son súper finitos. Son todos estos de la colección compacta. Colección compacta de anagrama, de Amelie Nothomb, también hay muchos. Sí, hay de Roland Barthes, hay de Roald Dahl, hay de, ¿cómo se llama? El de Transpotting. Sí. No me acuerdo. De Tuvukovsky también hay muchos. De Kerouac, que tengo uno de Kerouac también. Está muy bien esta colección para viajar y para irse a vacaciones. Y son llamativos, o sea que tiene que llamarte la atención. Y bueno, también otra de las cosas que teníamos, que creo que las dos compartimos bastante y mucha gente que nos estáis escuchando también, es esta cosa de que tú, en algún momento, vuelves a casa a ver a tus padres. Sí, sí, al final las vacaciones no son para irte a Tailandia o para conocer las islas, no sé cuáles, sino volver a casa. Tienes dos semanas, tienes que repartirte la entre vacaciones de pareja, vacaciones con amigas, no sé, quiero estar sola. Sola también, cuenta. Entonces, tenemos un subgénero que nos hemos inventado. Nos hemos inventado un subgénero. Porque somos así de inteligentes y divertidas, que es libros. Para la gente que se vuelve a casa. Para la gente que vuelve al pueblo. Al pueblo, a casa, o que vuelves y pues eso, te toca pues lidiar con que vuelves a tu núcleo familiar, sea el que sea. Yo en mi caso tengo mi padre y mi madre. Vuelves y tú te encuentras con que tu familia pues ha hecho su vida. No, y además que tienen como sus rutinas y no es como que hacen un parón porque tú has llegado. No. Ah, ha llegado, vamos a hacer planes diferentes. No, sí quedan con su vida y tú estás ahí en el sofá a las cuatro de la tarde en plan, pero no íbamos a hacer planes. Encima muerto de calor en plan, quiero algo, quiero vida. Y claro, vienes y son exigencias, ¿no? Y bueno, yo he traído libros, dos libros en concreto desde una autora, pero me centraré en uno solo, que sirve muy bien para leerte tú cuando estés en casa de tus padres, pero también pues para una madre que está ahí entre los 50, 60 o en su edad adulta, también guay, para leer. En el pueblo. En el pueblo con tu madre y esa autora es Nora Ephron, ¿vale? He traído Nora Ephron, que es guionista, ha sido directora, escritora, bueno, increíble. Cuando Harry encontró a Sally, tienes un email, es una mujer, bueno, era, ha fallecido, era una mujer inteligente. Ha dado muchas vidas a muchas películas. Muy inteligente, muy divertida, muy moderna también para su época, dentro del feminismo que le tocó vivir en aquella época, ¿no? Entonces yo he traído dos, yo me leí el verano pasado, no me acuerdo de nada, que para mí es chulísimo también, ¿vale? Son reflexiones en las que ella cuenta pues sus divorcios, cómo es empezar en la edad adulta, este es como el último libro que escribió y un montón de cosas. Y en este, también sigue, que es el último que se ha reeditado. Reeditado. Sí, es de otro año, es anterior, pero se ha reeditado ahora, los ha reeditado los dos, libros del asteroide. Nos encanta. Sí, súper guay. Y eso está muy bien porque ella habla de cosas que odia como mujer, pues odia los bolsos, odia que se ponga un montón de cremas anti-envejecimiento y es súper divertido. Y es que me siguen saliendo arrugas en el cuello, me pongo ejercicio de cuello alto y es imposible escapar de esto, ¿sabes? Y es como, creo que habla de una cosa que, bueno, que todavía no nos toca, pero que nos tocará en algún momento. No sé a ti, a mí las arrugas no llegaron a mi vida jamás, o sea, lo impediré. Bueno, 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 y habla de ese mantenimiento. Y una de las cosas de las que habla también en este libro, lleno de reflexiones, consejos, es muy divertido, habla de la maternidad, ella como madre y también de sus divorcios, pero sobre todo de lo que decíamos del nido vacío también. Ah, esa sensación. De que cuando tú te vas, cuando tú te vas ella recomienda y dice que tu padre y tu madre se compren un perro, pero aparte, por otro lado, dice, ahora, les habla a los padres o madres, dice, por otro lado, ahora, cuando su hijo se vaya, tendrán ustedes una habitación libre. La habitación de su hijo. Bajo ningún concepto dejen la habitación de su hijo tal como está. La habitación de su hijo no es un templo, no es una pieza de museo. Conviértanla en un cuarto de estar, en gimnasio, en habitación de habitados o si ya tienen las tres cosas, en un cuarto para envolver los regalos de Navidad. Háganlo cuanto antes. Dejar intacta la habitación de su hijo puede animarlo a volver a casa y usted no quiere. Muy bien, muy bien. Y por eso, cada vez que vuelvo a mi casa, es como, de repente, es un jardín botánico y está llena de orquídeas, bonsais. No, no, a mí me pasa lo mismo. Bueno, pues gracias. Yo duermo en la oficina, o sea, está llena de carpetas, ordenadores, papeles y me ponen ahí un colchón y eso, en verdad, es la oficina donde trabaja mi padre y bueno, por las mañanas me dice, no, mira, es que tengo que mandar un correo pues esto pasa mucho en vacaciones, entonces tienes que también encontrar libros que puedas leer en tu antigua habitación llena de cosas de adolescencia. Yo he traído un libro que me parecía muy importante en alguno de nuestros capítulos, hacemos este para una hora, yo creo, porque este capítulo es importante. el momento tristeza. No quiero llorar. Me ha salido el Titanic, bueno. I will always sing. Así como no ponemos música pues hay que cantarla, ¿sabes? Bueno, sí, este es... ¿Tenemos buenas noticias? Buenas y malas noticias. No me digas. Súper. ¿Tú quieres decir la buena? Es que no sé cuál es la buena. Ah, no, que tenemos horchata, tía. Ah, vale, la buena. Sí, a ver, la buena, pues tenemos horchata y que tenemos un montón de capítulos súper divertidos que si no los habéis visto pues podéis seguir viéndolos en verano. Exactamente. Si no tenéis nada que hacer y no queréis leer podéis ver los podcasts en YouTube, escucharlos en Spotify también. Y bueno, la mala noticia es que este es el último capítulo de este año. Sí. De este año creo, de esta temporada. De la temporada 1. Parece que estas cosas siempre son como terribles pero es que nosotras también tenemos vacaciones, ¿vale? O sea, nos encanta un poco que en agosto bajo el sol abrazador no tengamos que ver. Yo me alegro de verte pero me alegraré cuando no te vea. Quiero decirte que está súper bien, ¿sabes? Que es súper. Sí, necesitamos un paréntesis. Todo el mundo necesita parar así que nuestro parón será este. Bueno, yo también volveré a mi pueblo y como bueno, quería, estábamos hablando de este tema, para mí era muy importante incluir dentro de un capítulo la colección de Caballo de Troya que este año que este año va de la mano de Sabina Urraca y lo que tiene Sabina Urraca es que lo que quiere es como, bueno, ha tenido la intención de que sean libros como tradicionales, un poco costumbristas, de gente que relata su vida en el pueblo, la infancia, donde se premia mucho también el acento de la persona, la lengua, el lenguaje de esas personas de los diferentes pueblos y yo he traído este que se llama Leche Condensada que es de Aida González Rossi, ella es tinerfeña, un saludo para Tenerife y bueno, este libro se sitúa en Tenerife, habla de el fin de la infancia, habla de cómo es ser queer dentro de un pueblo, dentro de una isla, habla también de cómo aparece esa aparición de internet y como para muchas personas... O sea, es como ambientado en los 2000. Exactamente, sí, porque bueno, además la colección que ha sacado Sabina Urraca son todos muy gente joven, muchos de ellos son sus primeras novelas, con lo cual a mí me parece brutal, de verdad, o sea, son libros, casi todos tienen este mismo tamaño, esta misma extensión y son libros muy guays porque creo que muchísima gente se puede sentir identificada, de repente lees y te dan ganas de escribir sobre tu vida, ¿sabes? Es como, pues esto me recuerda a mí, a lo que he vivido, voy a... y te impulsa esas ganas de escribir que eso es muy guay y cuando pasa con los libros es chulísimo y bueno, también eso de la aparición como internet que para muchas personas en ese momento fue una especie de refugio y de verdad, he traído este porque es el que tengo pero toda la colección de Caballo de Troya del 2023 y del 2024 que son los dos años que va a estar Sabina Urraca pues editando, saldrán cosas chulísimas, ya han salido bastantes muy guays pero bueno, he traído este. Y con esto que decías pensaba yo estos días, si hay gente que, no sé, le gusta escribir, por ejemplo, ahora que dices eso de que te da ganas de escribir, yo pensaba estos días leyendo a Zambra que sé que tú lo lees mucho, no hay nada mejor para escribir que leer libros que te gusten y que estén mucho en el tono y en la musicalidad que estás porque yo no puedo recomendar ahora uno al uso porque cada uno tiene su estilo y su cosa pero sí que diciendo eso me he acordado mucho de que es súper importante que si te gusta escribir no leer por saber, leer porque se te pega un tono, se te pega una música, se te peguen las ganas de querer contar una historia y no sé, he aprovechado este espacio inventado. No, pero me parece súper guay porque a mí, a mí sabes lo que me pasa que cuando descubro un libro que me impulsa las ganas de escribir tengo que parar porque no tengo tiempo para escribir, digo, no puedo leer esto porque me está inspirando demasiado y ahora mismo tengo que tender la ropa y no puedo, entonces lo freno y creo que quizá pues llevártelo en verano. Sí, porque en verano también es un buen momento para quien nos escuche y escriba por favor puedes no hacer spoilers de lo que va a venir adelante. Ah, es que claro, es que tú no lo sabes porque yo traigo más sorpresas siempre. Jolines, vale, vale, esto es que me calla y que ya está, vale, adiós, es lo último que diría hoy. No, que va. Bueno, pues eso. Muy bien. Que seáis felices y que leáis y escribáis. El siguiente punto que tenemos es esos libros que los vas a leer porque tienen una cubierta chulísima. Tengo muchas ganas este momento. Un título muy, 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 muy raro y muy llamativo. Entonces cada una creo que hemos traído como cosas diferentes. Así que tú ¿qué has traído para esta sección? Pues yo he traído un libro que encontré en plan, de repente hace como seis o siete años. Ajá. Me lo encontré de repente y lo vi y dije, me lo tengo que leer. Sí, sí, por la cubierta. Por la cubierta y por el título, ¿vale? Sí, es este libro que se llama En azúcar de sandía. Es de Richard, Richard Brautigan, ¿vale? Es un autor estadounidense californiano, era. Es un libro muy llamativo porque está como está un poco en la época de la contracultura hippie y es un poco ya post-Bitnik, post-generación Bit. Este autor estuvo muy influenciado por Kerouac, todo este grupito, ¿vale? De la generación Bit y es muy interesante porque él se crea un mundo en el que todo, en este mundo, que es una utopía totalmente, es una especie de comuna, ¿vale? y es como una especie de comuna hippie y la historia, el pueblo se llama Yo Muerte y en este pueblo que se llama Yo Muerte todo se construye con azúcar de sandía. ¿Con azúcar de sandía? Las ventanas están construidas con azúcar de sandía, todo. ¿Y te lo puedes comer? No. No puedes ir chupando las ventanas, o sea que si quieres inventar un mundo que exista así, puedes hacerlo. Pero él, en la época de la que estaba de los años 60, pues en esa época de la contracultura hippie, los chalecos, las drogas, todo lo que sean cosas alucinógenas, pues se inventó este mundo que es como una especie de paraíso o de Edén en medio de lo que podría ser un momento posapocalíptico que me recuerda mucho a lo que nos pasa últimamente. Sí, vaya, no queremos vivir. Queremos vivir en un mundo hippie. Nada de vibraciones negativas, vale, todo esperanza. Entonces, bueno, es súper divertido, además también tiene como lugares muy específicos, está un sitio que se llama La Olvidería, es todo como un mundo totalmente random, o sea, te atrapa mucho por eso, porque estás aquí con una sencillez y es como también muy tierno al mismo tiempo. Se activa bastante lo que es la imaginación. Es súper imaginativo, en plan, y son capítulos muy cortitos, igual, son como, no sé, muy cortitos y va saltando de uno a otro y está muy guay porque tiene sitios como que se llama La Olvidería, que es donde van las cosas olvidadas, entonces hay montículos de cosas olvidadas, hay una chica que se dedica a ir a este sitio y a recuperar como trastos, cacharros. O sea, que la gente que os guste como a mí recuperar mierda y ir a La Olvidería, no tienen La Llorería, que muchos la necesitarían, pero en este libro Richard Brautigan no quiso que existiera La Llorería, pero existe La Sandería, como espacios muy llamativos y al final también tiene como de fondo una crítica social de como la existencia de este tipo de comunas, de buscar un paraíso lejos del momento en el que se estaba viviendo bastante como convulsote. Muy bien, muy bien. Yo para esta parte he traído un libro que es de Taolin que se llama ¿Lo has encontrado? ¿Esta era la sorpresa? No, no era la sorpresa, o sea, muy fuerte. Yo creí, yo este libro me lo compré, ¿vale? Me lo compré y lo busqué en mi estantería y no estaba, entonces fui a la biblioteca y sí que estaba en la biblioteca al lado de mi casa y se llama Eh, 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 o sea, ya por el título, sí, sí, por el título ya es un libro, bueno, también es eso, extensión corta, muy, muy fácil de leer y lo he traído por su título raro pero también porque representa un momento de mi vida, este libro se publicó si no me equivoco en 2005, 2007 y yo era un momento en el que lo único que hacía era seguir recomendaciones de lo que había en Blogspot. Taolin, de hecho, es que imagínate cómo lees la edición que aquí pone cuál es su Blogspot que es Reader of Depressing Books o sea, lectores de libros depresivos era su Blogspot, era el nombre de su Blogspot y bueno, en este libro es una especie de metaficción porque el protagonista que es un licenciado que trabaja en el Domino's Pizza que no está en ese momento de pensar en el pasado el presente el futuro y plantearse un montón de cosas está en pleno proceso de escribir un libro de relatos y es un... o sea, este autor se hizo famoso gracias a todo ese boom que hubo en los blogs que se recomendaban un montón de literatura norteamericana y bueno, él se hizo famoso en este momento y esta es su primera novela aunque antes había publicado un libro de relatos pero esta es su primera novela yo lo recomiendo es fácil de leer tiene mucho diálogo o sea, la historia básicamente es... es esta historia de este chico el protagonista que bueno, que se está planteando un montón de cosas a la vez que está escribiendo entonces tú estás... ah, vale por eso es como una metaficción tú estás leyendo algo que él escribió mientras habla de alguien que está escribiendo ¿sabes? eso es lo de formas de volver a casa de Zambra es esto totalmente, sí, exactamente pero bueno, Zambra, lo siento, o sea, Taolin, mucho amor pero Zambra tiene una mejor... no, para mí es mejor su narrativa no he leído Taolin pero... bueno, tiene muchos libros pero eso, quería traerlo porque un libro titulado de... claro, es que también una de las cosas de verano es que tú si vas a un sitio y quieres encontrar algo rápido igual no te pones a leer todo pues buscas cosas ¿no? como voy a titular titular titulos llamativos cubiertas llamativas colores o sea, queríamos decir que si tampoco quieres leer un tocho hemos traído novelas gráficas que también sirven que además no son muy extensas hay cómics y con novelas gráficas de todo tipo y hemos hecho un pequeño apartadito para traer dos cosas que creemos que son bonitas ¿no? ¿tú qué has traído? yo he traído este libro que es como súper tierno ¿vale? esto es como para nada para el disfrute porque es muy tranquilo y es súper romántico se llama Ojalá Siempre Así La vida de Dog y Frog es un perro y una rana con calcetines este autor Neil Breen se hizo súper famoso bueno, muy viral por sus viñetas seguro que habéis visto algunas en Instagram porque es como súper típico pero está guay porque puedes ir leyendo cada viñeta súper random claro porque van contando como su vida existencial en plan cómo viven como el autocuidado el cariño el compartir una taza de té el estar juntos en la cama no sé qué Ojalá Siempre Así Ojalá Siempre Así me he quedado sin voz y nada es súper guay porque puedes leerlo como a saltos y no sé como que es muy tierno para estar como en la playita te lees como una viñeta y es otra manera pues de leer historias y además queda súper bien para subir una foto a Instagram sí porque además es como súper colorido yo he traído también uno muy colorido he traído un libro de Bárbara Alca que bueno es la autora de este libro ella es ilustradora diseñadora y autora de bueno de novela gráfica y de cómics este libro se llama Pizza Chica y las lloronas y bueno habla de la historia de Pizza Chica que es una joven que tiene 27 años que está a punto de llegar a los 30 y que se ha dado cuenta que nada de lo que se propuso en su vida lo ha conseguido ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Millenials! ¡Millenials! y los centenials al borde del colapso a ver pero también es una historia que a pesar de esa constante sensación de fracaso que se puede tener en ese momento de que te estás planteando un montón de cosas es muy divertida y en la que la protagonista lo que hace es intentar aprender a tomar decisiones buenas además así como a ser independiente y hay como una especie como de aprendizaje pero bueno es muy divertido os recomiendo también que entréis a su Instagram porque tiene un montón de también viñetas como sueltas, cortas hace un dibujo súper chulo tiene un montón de personalidad y nos cae muy bien y es muy guay este libro así que este apartadito de novela gráfica ha llegado a su fin porque ahora viene uno serio ahora es el momento serio de que decíamos bueno traer un ensayo ya hemos dicho las buenas y malas noticias ¿no? sí, sí traer un ensayo era importante porque sabemos que hay gente que quiere aprender cosas en verano aprender cosas en verano es muy guay sin cursos solo lecturas bueno yo he traído ya el del arte de perderse que en realidad es un ensayo y ahora he traído otro que va un poquito luego me he dado cuenta que va muy en la línea que es de una autora alemana Andrea Kuller que se llama El tiempo regalado un ensayo sobre la espera también de libros del asteroide yo he traído como tres de libros del asteroide y está súper bien porque te enseña a esperar en este mundo en el que no sabemos esperar en el que no tenemos paciencia no tenemos paciencia y es un libro que te enseña a no esperar en plan así debes esperar como súper de elecciones sino que se hace un repaso por diferentes obras de la literatura lleva al teatro va a ver que va a un montón de autores y de referencias y ella saca como su propia filosofía de la espera y dice bueno sí esperar es una lata pero bueno a lo mejor tiene cosas buenas claro entonces apela mucho a que aprendamos a esperar de otra manera y que veamos ejemplos en los que literalmente llevamos toda la vida esperando y no pasa nada porque esperes al siguiente metro esto va para la gente que me tira del metro me tenéis hasta las narices cinco minutos de espera de metro no es tanto voy al metro ahora y digo cinco minutos y no es tanto en verdad es súper poco aprendamos digo yo que nos espera yo he traído otro ensayo es un clásico mira que chiquitito es súper mono se llama el elogio de la sombra es de Junichiro Tanizaki es un clásico es un ensayo clásico Junichiro Tanizaki como medio me salió así un poco bueno es un ensayo publicado en 1933 yo no tenía ni idea de este libro pero me pasó que hace muchísimos años estaba en un sitio conocí a un chico por algún motivo nos pareció buena idea besarnos muchísimo era verano era verano sí nos besamos muchísimo y luego pasó muchísimo tiempo se creó una especie de conexión y tensión que jamás se resolvió y muchísimo tiempo después me escribe un mensaje me dice te quiero regalar este libro dime una dirección y yo le di mi dirección con cero expectativas y me llegó el libro esta historia es real esta historia es real es claro la gente no os inventáis historias no no os inventamos no es que pero es muy raro le mando un mensaje o sea le mando un mensaje que no va a ver esto porque obviamente jamás lo verá pero bueno gracias este libro se lo recomiendo a toda la gente que bueno tenga interés en el arte en general y sobre todo en lo que viene a ser la cultura japonesa lo que hace el autor es realmente un elogio a la sombra un elogio a lo sutil a los matices me encanta para poder comprender a través de la arquitectura como es el arte y que esa es la manera más estética de comprenderlo y él dice que occidente que aquí somos muy estridentes que está todo lleno de luz y que somos todo como muy obvio y eso hace que pierda el interés y es muy muy bonito muy elegante un libro precioso y bueno creo que es un ensayo sencillo de leer necesitamos la sombra para sobrevivir últimamente últimamente totalmente está muy bien elegido que lista que acertada se han dado muchas expectativas con la sorpresa ah la sorpresa es ya o puedo seguir no es ya la sorpresa es ya la sorpresa es ya porque aunque tengo que poner las gafas nos la ponemos vale va vale va aunque aunque nosotras siempre pero no nos van a tomar en serio como que no me perdona a ver aunque nosotras siempre traemos esta última parece que estés de after tía pues a lo mejor o sea es que ojalá ojalá siempre así eso sí aunque nosotras siempre traemos una última sección que se llama quemar libros de la hoguera que es si te dan una picada de libros cuál salvarías de la hoguera no nos hace falta una hoguera en Barcelona porque tú pones el libro en el balcón y se te quema igual pues cuál salvarías de tu balcón de tu casa yo he traído uno que va muy en la línea de lo que tú decías antes Sara y es que se llama mientras escribo de Stephen King ole Stephen King Stephen King bueno a ver qué pasa con este libro yo lo quería traer porque es verdad que en verano puede pasarte eso de que si no lees pues a lo mejor te apetece escribir y según dice Stephen King para empezar a escribir hay que hacer dos cosas muy importantes leer mucho y escribir mucho y bueno esto es una especie de compendio de consejos y fórmulas para escribir a la vez que una especie de memoria del autor y la verdad es que es un viaje completito mira como nos hemos coordinado sí 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 y de verdad sabías que me tenía que callar porque lo tenías ahí preparado y yo ahí tenía preparado eso de escribir en verano hay que leer y la otra cállate joder ya hombre bueno cuál salvarías tú de tu balcón de tu casa del balcón de mi casa y de mi vida pues yo salvaría hablabas de la cultura japonesa con el ojo de la sombra y hablábamos antes cuál salvaremos porque es que claro cuántos libros qué pesadas este momento de si tuvieras que elegir un libro cuál elegiría no lo sé no lo sé vale entonces yo he querido traer algo mínimo algo como tranquilo que también puedes leer en verano y que está muy bien que son una recopilación de haikus ay me encanta los haikus supongo que hay gente que conoce los haikus no hace falta que explique mucho pero para que no lo sepa los haikus son como la mínima expresión literaria de la poesía es como son en tres estrofas te cuentan algo te sugieren algo no te dicen algo súper narrativo sino que te sugieren una idea una sensación son poemas muy estivales muy tranquilos y de hecho Kruak decía que a mí cuando era adolescente y me asesino con los haikus y con la poesía japonesa porque tuve como esa época Kruak decía que un haiku tiene que ser tan simple como el pan y sin embargo hacerte ver las cosas reales qué guay y un ejemplo de haiku que quería traer como muy rápido para leer si no he perdido la página es para que veáis la minimez que es dice de viaje mirando el cielo las hierbas del verano calientan mi cuerpo esto es un haiku es tan simple como el pan y queda súper bien en tus stories de instagram te hace ver pues eso las cosas puedes hacerle una foto y ponerlo en stories y decir estoy leyendo haikus y es de Uesima Onitsura que es un gran poeta japonés que se dedicó sobre todo a la cultura del haiku haikus jolín tía pues cuántas cosas esto es en plan según tú quién eras según lo ves y ya está y nos tenemos que marchar porque es verano y porque tenemos cosas que hacer como seguir tomando horchata claro la luz del sol pero bueno vamos a hacer nuestros queridos agradecimientos para empezar a BCN Radio Hub a Leis nuestro técnico que está allí que ya le vamos a dejar tranquilo que se vaya de vacaciones a Carlos que nos ha acompañado durante todo este tiempo y que nos va a seguir acompañando en cuerpo y alma gracias por todo Carlos nuestro productor a toda la gente de vídeo que siempre está ahí redes y demás código nuevo por supuesto a ti por traer tantos libros y por pasarlo también sí sí a ti por la horchata a mí ya no me queda no sé si has visto que es un vaso de festival de festival libre de agresiones siempre festivales libre de agresiones y la vida libre de agresiones pues nada pues nada y nada ya habréis votado pero espero que habráis votado bien vale así que nos vemos pronto no sé cuando pase el verano pasando bien a la vuelta así que nada chao adiós 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 adiós